A mí me llega, va contando por ahí que tiene una libretita, que la va a publicar. Y aquí todos, entre comillas, entre él y yo, nos usamos mutuamente. Ya, ya, oye, y la famosa libretita, ¿dónde es? Yo la libretita, a mí no me ha dicho, he hablado con los dos esto. ¿Qué te va contando a quién lo quiera? Disconformes con el auto de García Castellón, que es culpa a Cospedal en la kitchen. ¿Qué hará Cospedal? Buenos días, ¿cómo afronta la declaración? La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso al considerar el escrito prematuro. Fuentes jurídicas a la sexta creen que faltan diligencias por realizar, y por tanto aún no se puede cerrar la instrucción sobre la exsecretaria general del PP. ¿Quién libró a Cospedal? Bueno, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Ex-presidiario y corrupto, al teléfono con Eduardo Zaplana, ex-presidente de la Generalitat Valenciana, ex-ministro, ex-presidiario y corrupto, 22 de noviembre de 2016. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, tenemos el Ministerio de Justicia, y escucha, tenemos un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca a un teniente? A tomar por culo a un teniente. Y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré yo con el titular, coño. Bueno, el juez provisional al que se refiere Ignacio González en su fantástica conversación con Eduardo Zaplana es Eloy Velasco. El titular adivinan quién es, ¿verdad? Efectivamente, Manuel García Castellón. ¡Bum! Como explicaba Nacho Escolar en eldiario.es, García Castellón llevaba entonces 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial, ser juez de enlace en el extranjero. Primero a París, en París, y después en Roma. Según se dice, buenos sueldos, poco trabajo, y todo gracias a un nombramiento del gobierno de José María Aznar. El caso es que todo ocurrió como había previsto y calculado el corrupto Ignacio González. García Castellón pidió su regreso al juzgado que dejaba su sustituto, Eloy Velasco. Vaya, vaya. Y ahora volvamos un momento a la conversación. Ignacio González es cristalino sobre García Castellón y le llega a decir a Zaplana lo siguiente. Yo le llamo a este, a Manuel García Castellón, y le digo, oye, ven aquí, el titular, aquí. Lo dijo Ignacio González a Zaplana. Tremendo. Claro, y Nacho Escolar se pregunta. ¿Llamó alguien efectivamente al titular García Castellón para pedirle que regresara a su juzgado de la Audiencia Nacional, como proponía Ignacio González en esta reveladora conversación? No se sabe, se responde Escolar, pero su decisión, continúa diciendo, de regresar justo en aquel momento, cumpliendo la profecía del pitoniso Ignacio González, es tan sospechosa como inusual. Y fijaos, el director del diario Punto Es continuaba su reflexión así. El juez de instrucción es quien decide, a quién imputa y a quién no. Y el instructor del central número 6 de la Audiencia Nacional tiene en su mano todo un póker de ases del Partido Popular. En ese juzgado, con la Púnica, la Lezo, el canal de Isabel II y la financiación del PP, habría material más que de sobra para investigar a Alberto Ruiz Gallardón, a Esperanza Aguirre, a Ignacio González y a Cristina Cifuentes, a todos los presidentes que ha tenido la derecha en la Comunidad de Madrid desde que existe esta institución. Si finalmente se confirma el regreso a la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón, unos cuantos en el PP continúan escolar, dormirán mucho mejor. ¡Bum! Bueno, ya ven que yo no digo nada. Me limito a reproducir lo que explicaba sobre García Castellón, un periodista de prestigio, además nada sospechoso de simpatizar con Podemos. Ayer, el diario El País publicaba unos audios de conversaciones entre Villarejo, el policía rey de las cloacas y María Dolores de Cospedal, y también con Esperanza Aguirre. Bueno, basta escuchar esos audios para saber cómo trabajan los delincuentes de Estado en España. Ahora permítanme que simplemente formule algunas preguntas. ¿Hay jueces en España que han protegido y protegen a delincuentes del PP? ¿Quién libró a Cospedal y a Rajoy de sentarse en el banquillo de los acusados? ¿Quién convirtió una investigación sobre el espionaje a Podemos en un intento fallido de imputarme a mí cuando llegué a la vicepresidencia del gobierno? ¿Hay jueces que operan concertados con la derecha mediática? A mí solo me toca formular las preguntas. Con la información disponible que hoy recopilamos en La Base, les toca a ustedes llegar a sus propias conclusiones. Hoy analizamos al juez Manuel García Castellón. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves, en público. Hoy en La Base analizamos a uno de los jueces más famosos de este país, Manuel García Castellón. Y para eso contamos, como siempre, con Sara y su base de datos. ¿Qué tal, compañera? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Manu Levín analizará el trabajo mediático que, para entender a los jueces mediáticos y famosos, tiene su importancia. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y hoy vamos a entrevistar a uno de los periodistas con más experiencia en tribunales en España, Ernesto Ekaizer, y en nuestra mesa de análisis vamos a contar con un magistrado de mérito del Tribunal Supremo, con José Antonio Martín Payín. Y para finalizar, dato, mate, relato, con Julián Macías. Adelante, Lolo. Buenas tardes, Arracha Aldeón. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues hoy quería hacer un repaso de la trayectoria de Manuel García Castellón, el juez que salvó a Cospedal de sentarse en el banquillo. Según el BOE, García Castellón ingresó en la carrera judicial en 1982. De los 45 opositores que conformaron su promoción, Castellón se sitúa en el tramo final, ocupando la posición número 37. ¿Y cuáles fueron sus primeros pasos en la carrera judicial? De sus inicios como titular del juzgado de instrucción número 2 de Valladolid, destacan sus acciones contra la clínica Gine Médica, que fue uno de los primeros centros en practicar abortos en Valladolid. Según nos cuentan nuestras fuentes, el hermano de García Castellón, que era militante del Opus y presidente de Provida, estaría detrás de la denuncia que llevó a registrar la clínica y puso en peligro la intimidad de las mujeres. Castellón ordenó su registro y abrió un juicio oral contra el personal médico del centro por practicar, presuntamente, abortos ilegales. Tras diez años de oficio, el magistrado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, de la que llegó a ser tesorero, se trasladó a la Audiencia Nacional. Durante esa etapa, García Castellón, que investigaba las desapariciones de españoles durante la dictadura militar chilena, rechazó citar a declarar al torturador argentino y capitán de Corbeta, Adolfo Silingo, por su relación con las desapariciones. Bueno, aunque García Castellón trató de fundamentar jurídicamente esta decisión alegando falta de competencias de la justicia española, fuentes jurídicas citadas por el diario El País señalaban entonces que la decisión estaba motivada básicamente por los problemas diplomáticos que abrir procesos contra militares, torturadores argentinos y chilenos podían generarle a España. Así es, y al final García Castellón se inhibió de instruir el caso contra el dictador Augusto Pinochet por delitos de genocidio y de terrorismo. Como recordarán los seguidores y segadoras de la base que ya peinan canas, el caso acabó en manos de Baltasar Garzón, que ganó gran prestigio en América Latina por tratar de procesar al criminal chileno Augusto Pinochet. ¿Qué más tienes del paso de García Castellón por la Audiencia Nacional? Pues de esta etapa destaca su instrucción del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el caso Vanesto o el atentado contra José María Aznar. Su instrucción de este último caso no estuvo tampoco exenta de polémica. La Fiscalía intentó responsabilizar al Ministerio de Interior del Gobierno de Felipe González ocultando un informe en el juzgado. Bueno, y Aznar, según trascendió en esos meses, agradeció la investigación de García Castellón, lo que según nos cuentan fue el origen de una estrecha amistad entre José María Aznar y Manuel García Castellón. Sí, de hecho esta buena relación se traduciría en un nombramiento. En el año 2000 el gobierno de Aznar le nombró magistrado de enlace en la ciudad de París. Como decía Nacho Escolar, poco trabajo y sueldazo. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo mantuvo en su puesto y tras la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno, el ministro de Justicia, que era Alberto Ruiz Gallardón, lo trasladó a Roma, nombrándole juez enlace en Italia. Bueno, este traslado a Roma se produjo porque Gallardón necesitaba colocar en París al magistrado conservador Juan Pablo González. Recordemos que González, que acabaría siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue apartado de la investigación de la trama Gürtel precisamente por su relación con el PP, que fue clave para algunos de sus ascensos. Dice Escolar que García Castellón fue enviado a Italia de Juan del Lace sin saber una palabra de italiano. Ma, imparar italiano es fácil e divertente. Pues a pesar de no hablar italiano, García Castellón pasó más de 16 años en el extranjero, en puestos con escasa carga de trabajo y con un sueldo de más de 120.000 euros al año. Pero, ¿por qué decide abandonar este retiro dorado y volver a España? Un señor de 65 años, cómodamente instalado en Roma, con una carga de trabajo, digamos, llevadera y una retribución sensiblemente superior a la que recibiría en Madrid en la Audiencia Nacional. ¿Por qué vuelves, Sara? Pues parecería que por deseo de Ignacio González. Eduardo Zaplana e Ignacio González, entonces investigados por corrupción en el caso Lezo, conspiraron para apartar al juez que estaba al frente de la investigación, que era Eloy Velasco, y traer de vuelta a España a García Castellón, que supuestamente les ayudaría en la causa. Esto lo sabemos porque tenían pinchados el teléfono y sus conversaciones han acabado haciéndose públicas. Bueno, Castellón volvió efectivamente a trabajar en Madrid y, según Nacho Escolar, pidió dos jueces de refuerzo. A fin de cuentas, hacía 17 años que no trabajaba en la Audiencia Nacional y ya tenía una cierta edad como para currar tanto. Pues sí, García Castellón vuelve a España para hacerse cargo del juzgado número 6, que es el que llevaba algunos casos claves sobre la corrupción del Partido Popular, como es el caso de La Púnica, Lezo o Aquamed. ¿Y cuáles han sido los resultados del trabajo de García Castellón al frente de este juzgado? Pues al poco tiempo de ocupar el puesto, García Castellón rebajó de 4 millones a 200 mil euros la fianza de Pablo González, hermano de Ignacio González. Horas después, el hermano del líder de la trama Lezo y expresidente de la Comunidad de Madrid abandonó la prisión. García Castellón también acordó que Ignacio González pudiera salir de prisión bajo fianza de 400 mil euros. El expresidente madrileño logró así abandonar la cárcel en la que llevaba seis meses tras haber sido enviado a prisión sin fianza por Eloy Velasco. Vamos a escuchar unos audios del sumario del caso Lezo en los que el exministro Eduardo Zaplana y el expresidente madrileño Ignacio González comentan la necesidad de traer de vuelta a Castellón de Roma. El problema está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente? A tomar por culo a un teniente. Y aquí que venga el titular. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. Ah, ¿pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues Sánchez Castilla. A tomar por culo que venga el titular, que ya me las apañaré yo con el titular, coño. Lo dice literalmente el exsecretario de Estado y expresidente de la Comunidad de Madrid del PP, Ignacio González. Y tanto, ¿verdad? El titular, Manuel García Castellón, al final sacó de la cárcel al expresidente madrileño y a su hermano. Bueno, ¿qué otros grandes momentos del paso por la audiencia nacional tenemos de García Castellón? Pues en 2018 Castellón archivó la investigación contra el rey emérito por la misma causa que más adelante investigaría la Fiscalía Suiza. Y en 2019 archivó la causa contra el presidente de la región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez. Anticorrupción pedía para él dos años por fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco de la trama púnica. La audiencia nacional señaló incoherencias en el auto de García Castellón e imputó nuevamente a Pedro Antonio Sánchez. Pero García Castellón volvió, una vez más, a archivar la causa contra el expresidente murciano en febrero de 2020. Eso sí, la descomunal carga de trabajo que tenía no le impidió ejercer como tutor online en el centro universitario privado Ramón Areces vinculado al corte inglés. Las acusaciones populares en la pieza separada 4 de la púnica pidieron a García Castellón que se inhibiera por su relación con el corte inglés. Es una empresa investigada por su relación con la púnica, pero García Castellón no se dio por aludido, vaya, vaya. Además, desde noviembre de 2017, García Castellón fue responsable de la instrucción del caso Villarejo. ¿Y qué hizo García Castellón? Rechazó investigar los vínculos entre Villarejo y Eduardo Inda, a pesar de que el contenido del móvil robado a Dina Busselham estaba en el ordenador de Villarejo y fue publicado por Inda. Y a pesar de que en la libreta incautada a Villarejo figuraban varias reuniones entre ambos. Además, decidió retirarte a ti, Pablo, la condición de perjudicado a la causa, aunque la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional dijera que no había ningún indicio de delito. Y a pesar de que el resultado de la prueba que el propio juez García Castellón solicitó a una empresa informática en Gales, concluyera que le entregaras a Busselham la tarjeta intacta. Una cuestión muy interesante de esta instrucción, que los propios colegas de oficio de García Castellón señalaron, incluso el poco sospechoso de progresismo Manuel Marchena, es la contradicción que suponía decir que el caso no tenía nada que ver con Villarejo y aún así mantener la instrucción en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional, amigos y amigas de la base, no se juzgan más que casos de crimen organizado. No se juzgan presuntos robos sin vinculación con las cloacas del Estado. ¿Por qué quería mantenerlo en la Audiencia Nacional? Se lo preguntaba el propio Marchena. Así es, déjame que lea un fragmento del auto del 31 de mayo de 2019 de la investigación, que deja muy claro que la intencionalidad de Castellón no era investigar a Villarejo, sino a Dina. En el presente procedimiento no se investigan los informes policiales a que se hacen referencia a los perjudicados en sus escritos, sino un delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación con el móvil sustraído a doña Dina Busselham. Es decir, si quería investigar a Dina Busselham, no tenía ningún sentido que la investigación no estuviera en un juzgado ordinario y continuarla bajo su dirección en la propia Audiencia Nacional, ¿verdad? Exactamente. Vamos a escuchar la opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Payín, con el que vamos a contar luego la tertulia, sobre la instrucción de García Castellón en este caso. El señor García Castellón hace una habilidosa, o no tan habilidosa, que está un poco llamativa, interpretación de una cosa que le dice la Audiencia Nacional. Ahora bien, si usted tiene hipótesis delictivas de otra naturaleza, es decir, malversación de caudales públicos, cohecho, o sea, a lo mejor que le haya pegado a Dina Busselham, o yo qué sé, porque este ya es un disparate que es imposible de abarcar con una cierta racionalidad y tranquilidad. Entonces, le ha dicho, si usted ve eso, eleve una expulsión, pero no, no, la eleva por los tres delitos, más el falso testimonio y la acusación y denuncia falsa. Lo del falso testimonio es para retirarle el carnet a ese señor juez, porque ¿cómo va a cometer falso testimonio un imputado, según usted? Un poco de respeto a las normas legales. Es para retirarle el carnet a ese señor juez, no lo digo yo, lo dijo un magistrado de mérito del Tribunal Supremo. Muchas gracias, Sara. A esa misma hora, en un despacho de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón terminaba de preparar una exposición razonada para solicitar al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente de Iglesias por tres posibles delitos. Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acaba de archivar su investigación sobre Corina Larsen. El magistrado quería saber si se había reunido con el excomisario Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica ha acordado el archivo provisional de la causa respecto de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la letrada de la Asamblea de Madrid, Tatiana Recoder, y del presidente del Grupo Cantoblanco, Arturo Fernández. Manuel García Castellón, en el banquillo de Manuel Levín. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dale, Lolo. Bueno, hoy quiero que comentemos brevemente tres elementos que se pueden encontrar en los medios de comunicación que sirven para entender todavía mejor quién es Manuel García Castellón y cómo actúa. Primero me gustaría leeros algunos titulares de la prensa, en concreto del diario .es, sobre determinadas decisiones de este juez, varias de las cuales ya han aparecido en el programa, ya nos ha comentado Sara. Fijaos. Noticia número 1. Enero de 2022. García Castellón ordena el fin de la investigación de la Caja B del PP de Madrid y acerca la decisión sobre Aguirre. El juez de Púnica rechaza prorrogar la instrucción, como le habían solicitado varias partes, al considerar que ya se han agotado las diligencias destinadas a esclarecer la presunta financiación del PP madrileño. ¿Hay jueces que protegen al Partido Popular? Yo solo formulo la pregunta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Next. Noticia número 2. Octubre de 2021. García Castellón reabre una causa contra Podemos de 2016 basada en un dossier de la Brigada Política del PP. El juez saca del archivo la denuncia de una asociación de Zaragoza con recortes de periódico sobre el documento parapolicial e incluye en ella una reciente declaración del Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana, detenido en España y que intenta evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico. ¿García Castellón abre causas contra Podemos basadas en documentos fabricados por la Policía Política del PP? Yo solo formulo una pregunta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Next. Noticia número 3. Enero de 2022. García Castellón deja de investigar las filtraciones contra Podemos al no poder imputar a Iglesias en el caso Dina. El juez rechaza prorrogar la instrucción tras ser informado por la Policía del resultado negativo del análisis de la tarjeta del móvil ordenado por García Castellón como último recurso para actuar contra el político. Y una más. Noticia número 4. Marzo de 2022. García Castellón se niega a investigar si hubo una operación de la Brigada Política del PP detrás del caso Dina. El juez rechaza la petición de Pablo Iglesias de continuar con la que la Fiscalía y la Sala de lo Penal consideran la hipótesis principal. Según estas cuatro noticias del Diario.es ¿Manuel García Castellón habría ayudado al PP en sus casos de corrupción cada vez que ha tenido ocasión? ¿Se habría basado en dosieres basura de la Policía Política del PP para perseguir a Podemos? ¿A pesar de los varapalos que ha recibido de anticorrupción de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se negó a investigar a las cloacas del Estado e intentó convertir el caso Villarejo en un caso contra Podemos? Yo solo formulo las preguntas. Lleguen ustedes a sus propias conclusiones. El segundo elemento que me parece interesante comentar son algunas noticias, entre comillas, que se pueden encontrar en medios de derechas que hablan de cómo a la derecha mediática le encanta el juez García Castellón. Fijaos, Vanity Fair. Así es Manuel García Castellón, el juez que pide investigar a Pablo Iglesias. Amante de las novelas policíacas, motero y melómano. Culto, aventurero, fascinante. Ahí va otra frase en italiano. La lengua que García Castellón aprendió a dominar en Roma. Es de Franco Batiato. Che que se mete de ello que alida soli, pero a ver el più carisma es sintomático mistero. Otra noticia en la misma línea. El español, el tabloide de Pedro J. De Manuel García Castellón García Lomas, Valladolid, 16 de octubre de 1952, dicen que es prudente, que analiza y medita las cosas. Lo que más le gusta y a lo que dedica más tiempo es a la lectura. Pero también estira los días de la semana para el deporte, natación, mountain bike y senderismo. Y cuando puede, además, este vallisoletano al que le gusta volver de vez en cuando a su ciudad natal, se escapa con la moto de carretera. Las escapadas ayudan al juez a desconectar de un trabajo en el centro del huracán político. Indudablemente, debe gestionar bien su tiempo. Es más bien tímido, analiza y medita las cosas y suele consultarlas con personas de confianza. Así le define un abogado antes juez. Debe dormir con la conciencia tranquila, como la figura del buen juez de Azorín. Seguro que a García Castellón le gusta la referencia a los clásicos. Los suele buscar. Es un ávido lector que aprovechó el confinamiento para leer un poco más. También es un habitual de los libros de historia. Menzana, incorporesano, deportista, lector aficionado a la historia, amante de los clásicos. Algo mayor, quizá, para ser un yerno perfecto, pero casi todo un San Connery. Sigue el español. Sus decisiones de instructor han levantado a veces polvaredas. Unos días de un lado y otros días de otro. Esta semana ha metido el dedo en una de las llagas de Podemos, pidiendo que se investigue al mismo vicepresidente del gobierno, el líder de la formación, Pablo Iglesias, por la tarjeta del móvil de una de sus asesoras. Frente a quienes quieren tacharle de juez escorado a un lado, otros recuerdan que ahí están sus decisiones contra el PP. Es el mismo instructor que ha puesto contra las cuerdas a antiguos dirigentes del PP de Rajoy por el espionaje de Kitsch. Vamos, les ha puesto contra las cuerdas de una manera terrible. Que se lo digan a Cospedal y a Rajoy lo contra las cuerdas que estuvieron. Pero cualquiera que diga que García Castellón es un amigo del PP, aunque todas las evidencias lo confirmen, quiero ser muy claro, es un enemigo de la democracia, de la separación de poderes y tiene una mina de diamantes y varios burdeles en Venezuela. El tercer elemento que quería comentar es la utilización mediática de las maniobras de García Castellón porque todas estas decisiones, como la de convertir el caso Villarejo en el caso Dina, se hacen con una finalidad que muchas veces no es tanto judicial, porque ya se ha visto que no tienen mucho recorrido procesal, sino mediática para generar titulares y contenidos en las tertulias. Vamos a escuchar a Vicente Vallés en Antena 3 Noticias, las más vistas de España, cuando García Castellón intentó imputar a Iglesias. Vallés abrió las noticias con una pieza de cuatro minutos sobre la decisión de García Castellón, al que, al igual que veíamos en el caso del Español, trató de presentar como un juez imparcial que ha puesto en aprietos también al PP. Dale, Lolo. El juez, Manuel García Castellón, terminaba de preparar una exposición razonada para solicitar al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente de Iglesias por tres posibles delitos. García Castellón es el mismo juez que investiga o ha investigado, por ejemplo, el caso Kichen, el caso Púnica o el caso Lezo, investigaciones que afectan al Partido Popular. Joque Valles resalta ese dato, dice que es el mismo juez que ha investigado al PP. Lo que no dice es que el papel de García Castellón en esas causas contra el PP no ha sido precisamente el de llegar hasta el final y sentar en el banquillo a los máximos responsables, sino todo lo contrario, sacar del proceso a Rajoy y a Cospedal, sacar de la cárcel a Ignacio González y a su hermano, archivar dos veces la causa contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, etcétera, etcétera. Así continuaba la pieza de Antena 3 Noticias. Para construir noticias Pablo Iglesias se ha presentado una y otra vez como víctima de las cloacas del Estado. Las cloacas, la misma cloaca. De una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Pero en su escrito el juez considera que Iglesias fingió ser víctima de un hecho sabiendo que era inexistente para conseguir una ventaja electoral. Pide que lo investiguen por presunta denuncia falsa, también por revelación de secretos con el agravante de razones de género. El magistrado señala otro delito más, el de daños informáticos. Los delitos por los que podría ser imputado el vicepresidente incluyen penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. Recordemos que hace solo tres semanas la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había devuelto a Iglesias la condición de perjudicado. Ahora el juez mueve ficha y pide al Tribunal Supremo que lo investigue por el caso de... Vamos, que las noticias más vistas de España le contaron a la gente que todo esto de las cloacas del Estado cuya existencia, por cierto, está acreditada nada más y nada menos por el Congreso de los Diputados fue un invento de la gente de Podemos nada menos que para obtener un rédito electoral. El mundo al revés. Cogemos un caso de guerra sucia para destruir la imagen y el prestigio de una formación política, le damos la vuelta y te lo contamos como algo que Podemos se ha inventado para sacar ventaja. La verdad es que hay que reconocer que Vallés tiene merecidos todos los premios periodísticos que le ha concedido la monarquía o que le conceda el PP, la APM, el Poder Judicial, la Fundación FAES y demás servidores de la patria. De todas formas, Manu Levín, recuérdanos una cosa, ¿qué es lo que dijo Vicente Vallés cuando finalmente el Tribunal Supremo rechazó todas las pretensiones de Manuel García Castellón de convertir el caso Villarejo en un caso contra Podemos? ¿Qué dijo? Vamos a escucharlo. Y hasta aquí la pieza. Lo cierto es que el ruido cuando se abre y el silencio cuando se archiva es un clásico que va mucho más allá de las noticias de Vicente Vallés. Os voy a recordar cuáles fueron las portadas de los principales periódicos en papel cuando García Castellón trató de convertir el caso Villarejo en un caso contra Iglesias y cuáles fueron esas mismas portadas cuando el Supremo lo rechazó. El mundo, cuando se abre la causa. Iglesias, al Supremo por mentir al juez para sacar ventaja electoral. Cuando se archiva, portada dedicada a la vacunación con un breve sobre este asunto que además llevaba el titular El Supremo no abre causa contra Iglesias por ahora en el caso Dina. Por ahora y de allí hasta ahora. La razón, cuando se abre, Iglesias se aferra al cargo y el PSOE pide sus ceses y le imputan. Cuando se archiva, portada dedicada a la vacunación y nada sobre este tema. ABC, cuando se abre, Iglesias al Supremo por revelar secretos y denuncia falsa. Cuando se archiva, IZ arranca con 100 cesiones a Cataluña y el País Vasco. Nada sobre este tema. El país, cuando se abre, portada, el juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias. Cuando se archiva, portada dedicada a las vacunas. Solo un breve en una esquinita sobre este tema. La vanguardia, portada, cuando se abre, el juez pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina. Cuando se archiva, portada sobre la campaña electoral en Cataluña. Nada sobre este tema. Habría que ver a Ballín y a Enric Juliana defendiendo esta portada de la vanguardia. Hay jueces que maniabran con la única finalidad de generar ruido mediático en connivencia con los grandes medios de comunicación. Yo solo formulo la pregunta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias, Levín. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de excarcelar al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Y el juez del caso Lezo ha rebajado la fianza a Pablo González, hermano de Ignacio González, de 4 millones a 200 mil euros. El juez justifica esa rebaja en que ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas. Ernesto Kaiser, gracias por atender a la base. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. Bueno, ayer conocimos los audios que ha hecho públicos el país en los que escuchamos hablar a Dolores de Cospedal con Villarejo a propósito de la famosa libretita de Bárcenas. Como sabemos, Cospedal se libró del banquillo de los acusados en el caso Kichen. ¿Cómo juzgarías el papel del juez, el papel de García Castellón en este caso? Bueno, yo creo que la Fiscalía Anticorrupción hizo uno de los escritos que yo en mi memoria periodística de tribunales y llevo varios años, largos años, varias décadas, no recuerdo. Era como llamar prevaricador al juez, sin decirlo, pero estaba dicho en tres, cuatro líneas, ¿no? Los fiscales de Anticorrupción decían que parecía como si el juez hubiera trazado una línea roja sobre la cual no podía saltarse y esa era la línea roja del PP, del Partido Popular, personificada en María Dolores de Cospedal. Esto nunca lo había escuchado, lo había leído y esto fue a la sala de lo penal, ese recurso tuvo unos avatares rarísimos porque se presentó en septiembre del año pasado y realmente se perdió, luego el sistema informático de la Audiencia Nacional falló, luego tuvieron problemas en recuperar, finalmente lo recuperaron y ahora, hace cuatro semanas, decidieron inadmitir el recurso, ese recurso que es un recurso de 90 páginas, es un libro sobre la operación Kitchens, lo que yo llamaría la conversión de la Policía Nacional en una rama del PP, en una sucursal del Partido Popular dirigida a recuperar documentos en manos del que fuera tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, a los efectos de evitar la posible caída del gobierno de Rajoy a un año de gobierno en el año 2013. Y entonces la sala de lo penal, la sección tercera, consideró que el recurso era inadmisible porque los hechos que narraba en relación en la Cospedal eran muy lejanos en el tiempo respecto de la operación de Kitchens que había tenido lugar entre el año 2013 y 2016. Pues lo que podemos decir ahora es que si esa era la razón, tomémosle la palabra a la sección tercera, ya no tiene por qué mantener el cierre de la causa, tiene que reabrirlo y por lo tanto hay que presentar un recurso con hechos nuevos, acontecimientos sobrevenidos, que son estos documentos, y por lo tanto la sección tercera pacíficamente de motu propio debería reabrir esa causa, ¿por qué? Porque ahora ya sabemos que María Dolores de Cospedal no en diferido sino antes estaba buscando esos papeles y no quería que se publicasen, eso ya lo sabemos positivamente, entonces oye, seamos ingenuos pensemos que se equivocaron y que lo reabran. Hay una conversación que todo el país ha escuchado en el marco de la operación Lezo, son Eduardo Zaplana e Ignacio González, en la que Ignacio González es cristalino, dice tenemos que quitarnos de encima Eloy Velasco y tenemos que traer a García Castellón que le hemos tenido de viaje como juez enlace en París y en Roma. ¿Te parece normal que después de que se conociera esa conversación García Castellón haya podido tener en sus manos tantos procedimientos que afectaban a dirigentes políticos del Partido Popular? Bueno, yo mi reconstrucción de los hechos te cuento cómo es y creo que es bastante fehaciente porque he charlado con los protagonistas. Conozco a Manuel García Castellón, a Manolo, desde hace 40 años prácticamente, desde las instrucciones de las causas de Mario Conde en la Audiencia Nacional. Conozco a todos los personajes involucrados que es una condición, Pablo, que te diría que no es fácil, pero es una condición muy importante para conocer cómo se mueven, conocerles, conocerles personalmente, no a través de sus autos solamente. Y lo que pasó allí fue muy sencillo y es que Eloy Velasco, después que estaba instruyendo las principales causas del PP y en ese caso el último Leso, pero anteriormente otras, pues evidentemente presionaba mucho. Era un hombre que había sido director de justicia de la Generalitat con Saplana, pero no parecía ese director de justicia de la Generalitat del gobierno del PP, sino parecía un hombre que quería pasar al Tribunal Supremo, que quería, en todo caso, si no podía pasar al Tribunal Supremo, tener un ascenso. El papel de juez de instrucción ya no lo soportaba más y presionó con instrucciones que eran instrucciones muy valientes y que molestaron muchísimo al PP, molestaron muchísimo al ministro de justicia, el señor Catalá. Y entonces, bueno, pues el pacto fue muy sencillo. Te vas a la sala de apelaciones, que es una sala de nueva creación, le arropamos y efectivamente queda la vacante y por lo tanto tenemos que traer al juez titular, porque el juez titular del juzgado no era Eloy Velasco, el juez titular era Manuel García Castellón desde los años 1996, que se creó el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Hasta entonces eran 5 juzgados. Entonces, lo que pasó fue que Catalá habló con Manuel García Castellón, de quien es amigo, tienen una relación personal, aparte de la relación de conocimiento, se conocían de hace muchos años, le dijo, Manuel, tienes que venirte, son muchos años fuera, 5 años en París, entre 5 y, entre París y Roma, son 12 años casi, el titular del juzgado eres tú, tienes que venir, no hay otra, tienes que venir. ¿Por qué actuó así Catalá? Porque deseaba que viniese Manuel García Castellón. Aparte, los vídeos, los audios reflejan muy bien. Catalá tenía una gran presión del Partido Popular y del aparato del Partido Popular porque decían que los jueces en la Audiencia Nacional iban todos en contra del PP. Iban en contra del PP, que las causas de corrupción solo afectaban al PP, que no había ningún otro partido que afectaba y que había, hombre, había que cambiar esto. Y la propuesta de Rafa Catalá a Manuel García Castellón es decir, tienes que venirte, es una orden y a partir de ahí, pues, Manuel García Castellón la cata, se dice pronto, 12 años en el extranjero, no es común, es extraordinario, diría yo, sobre todo en dos destinos como París y Roma y entonces él viene a la Audiencia Nacional, vuelve a la Audiencia Nacional para pasar los, lo que podríamos decir, los últimos 10 años, quizás de su carrera y efectivamente le caen todas las causas que estaban acumuladas allí, más, recuerdo los intentos de amedrentar a Corina Susanne Wittgenstein en la operación Carol, primero por el juez de Gea y después por Manuel García Castellón, que fracasan, fracasan olímpicamente, pero eso también es una idea de jueces de Estado, jueces de Estado, esa es mi definición. Quiero preguntarte porque hay algo que a la gente le sorprende mucho y es que algunos autos lleguen antes a determinados periodistas y a determinados medios de comunicación que a las partes interesadas y tengo entendido que García Castellón tiene una relación particular, muy particular con algunos periodistas, ¿qué sabes de esto? Bueno, creo que es así, creo que él tiene simpatías, tiene como todo juez una posición política tomada, creyó encontrar en el caso Dina que te involucraba a ti, evidentemente el vellocino de oro e intentó seguirlo hasta el final, hasta agotarlo, incluso no ha cerrado la pieza todavía, una pieza que no iba a ninguna parte desde el comienzo, ya se lo dijo la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, se lo dijo el Tribunal Supremo, pero él persistió, creía que tenía el vellocino de oro y bueno, evidentemente fracasó como se ha demostrado, pero todavía no cierra la causa, ha interrogado a Dina después de prácticamente año y medio en que se lo pidieron la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y finalmente lo ha interrogado, pero no suelta, no suelta, parece como si fuera una causa que está esperando un milagro. García Castellón ha vivido resoluciones judiciales de compañeros suyos y de otros órganos jurisdiccionales extremadamente duras contra sus autos y contra sus decisiones. ¿Cómo vive un juez llevarse tantos varapalos que en este caso García Castellón acumula muchos más que cualquier otro juez que esté en una posición similar? Bueno, Manuel García Castellón es una persona que tiene gusto fijo, le gusta mucho leer, le gusta mucho la historia. El tema del juez, la popularidad del juez la lleva también bien, digamos, de alguna manera él es el heredero de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, jueces estrella, jueces que están en todas las causas, jueces que están en los periódicos, vamos, no voy a decir día sí, día o no, porque no es el caso de Manuel García Castellón, están los periódicos todos los días y esto te da una popularidad y una relación con personajes claves, tiene una relación especial con el general San Roldán que fue el director general del CNI, por ejemplo, tiene relaciones con editores de medios de comunicación como es bastante públicamente conocido, con periodistas, pero esa es un poco su modus operandi y las filtraciones, bueno, las filtraciones forman parte del pan de cada día en España, me diréis, hombre, no seas, no te flageles, oye, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América acaban de filtrar nada menos que un proyecto de ley de aborto, no nos rajemos las vestiduras, es probable, digamos, es una filtración de magnitud, pero yo diría que la constante de las filtraciones en España no tiene magnitud, España realmente es muy transparente, entre comillas, no en el sentido positivo, sino en el sentido de que las filtraciones buscan crear una situación de hecho, las filtraciones de la Guardia Civil, las filtraciones de la UCO, de la Unión Central Operativa, de la UDEF, todas esas filtraciones en mi época de periodista no existían, no existían, no digo que he dejado de ser periodista, soy periodista y escritor, pero no existían los informes policiales, los informes había que hacerlos en prensa, en las salas de redacción, con los indicios que se conseguían. Hoy, en cambio, los informes de la UDEF, los informes de la UCO, los informes, los audios, todo eso se filtra a los periódicos y constituye el modo de vida. Y además, lo peor de todo, Pablo, es que eso intenta fijar la agenda. Y además, todo lo que dicen allí, los informes, son una verdad revelada, en el sentido de que todo va a misa, como se suele decir. Y claro, la realidad no es esa. Y sin embargo, llenan páginas de periódicos digitales. Primero, con los digitales se fija la agenda para los periódicos de papel, para los viejos y antiguos periódicos. Y ahora, hemos visto además como, por ejemplo, en el caso del país, acabamos de ver un periódico nuevo que surge, un periódico digital, que se llama Fuentes Informadas. Es un periódico nuevo que se creó su capital en el mes de abril. Vamos, nada. Y actúa, curiosamente, junto con el país en esta información. Porque tú has dicho, quizás por la fuerza de la costumbre, que el periódico de País ha difundido estos audios, ha dado esta noticia, que son importantes, sin duda, pero yo agrego, no, no, no. Es una labor conjunta de un periódico novísimo que se llama Fuentes Informadas y que yo les deseo la mejor vida, pero que evidentemente viene con el pan debajo del brazo, con el paquete de Villarejo, con sus audios debajo del brazo. Enhorabuena por ellos y que además lo hace en colaboración con el diario del país. Ernesto Keiser, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. A vosotros, espero haber sido claro. Muy claro, cristalino. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, nos acompaña José Antonio Martín Pañín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Quería preguntarte, José Antonio, ¿a ti te parece normal que después de la conversación que media España escuchó entre Zaplana e Ignacio González, finalmente García Castellón pudiera volver tranquilamente a su posición en la Audiencia Nacional? Hombre, yo creo que a cualquier observador imparcial, tanto dentro de España como en el extranjero, le causaría indignación e incluso un cierto malestar de estómago. Porque realmente ya no se trata de cambiar a un juez por otro, sino de la saciedad del lenguaje que tú has reproducido antes. es una cosa que verdaderamente es vomitiva. Al final se consigue este propósito, pero yo quisiera proporcionarte otro dato. ¿Por qué? O sea, García Castellón se va a París, está 10 años, según todos sus compañeros de la Audiencia Nacional, no llegó a hablar francés porque estaba más tiempo en Valladolid de Aznar que en Francia y cuentan una cosa muy significativa que con ocasión de lo que es normal en los trámites cuando hay un juez de enlace dentro de la Unión Europea, surgió una comunicación entre la Audiencia Nacional y la viceministra de Justicia de Francia. Entonces le comunican a la viceministra y dice, bueno, esto háble usted con nuestro juez de enlace y contestó la viceministra de Justicia de Francia y dice, ah, pero ¿tienen ustedes juez de enlace en París? Yo creo que esto ya es suficientemente significativo sobre su personalidad. Estadísticamente, bueno, pues ya lo habéis contado que cada uno saque sus consecuencias, la estadística es abrumadora. Yo no pongo en duda que sea lector un aficionado a las motos y tal, pero claro, a un juez hay que juzgarlo por sus resoluciones. Como diría el Evangelio, por sus resoluciones los conoceréis. Y por tanto, pues al margen de esa elogiable capacidad de tener otras aficiones o hobbies, lo cierto es que sus resoluciones jurídicas dejan mucho que desear, han sido revolcadas en multitud de ocasiones y hay algunas, sobre todo la relativa al empeño, yo diría, empecinamiento ya bordeando la ignorancia inexcusable o el deseo de llegar a una resolución a todas luces condenatoria, es que demuestra una ignorancia jurídica palpable porque se trata de un delito solamente perseguible a instancia de parte. Y por tanto, al no haber acusación por parte de la persona presuntamente ofendida, un juez, sea García Castellón o sea el que sea, tiene que conocer el derecho y haber dejado la investigación en relación con la famosa tarjeta del móvil. Manu. Bueno, yo también una pregunta porque tengo la sensación de que prácticamente nunca hay ningún tipo de reproche penal o de consecuencia penal para cuando un juez actúa de mala fe o actúa mal. Parece que un juez puede cometer todo tipo de excesos sin que le pase absolutamente nada o que es muy difícil ver eso. Entonces, bueno, espero no ponerte en un compromiso con esta pregunta pero no se puede considerar prevaricación alguna de las actuaciones del juez García Castellón que hemos ido explicando. Su decisión de sacar del proceso de la quichen a cospedal por ejemplo o de no investigar los vínculos entre Villarejo e Inda en esa pieza del caso Villarejo. ¿Crees que algún día veremos una condena por prevaricación a un juez como Manuel García Castellón? Hombre, no lo sé. Quizá para no entrar de lleno en la calificación de la conducta podríamos decir que se trata de resoluciones que están bordeando un poco el capricho personal un poco alejadas del principio de legalidad muy poco razonadas y fundamentadas pudiera ser otra modalidad que se debieran a una ignorancia inexcusable todo eso puede tener un encaje en alguna figura delictiva que yo no voy ni mucho menos a significar en este momento pero yo creo que ante los acontecimientos que son numerosos la inspección de tribunales del Consejo General del Poder Judicial sobre todo en el caso de la tarjeta podría haber abierto una investigación hay una falta disciplinaria derivada de la ignorancia inexcusable y repito en el caso de la tarjeta una de dos o hay una intencionalidad que yo me libraré de achacarle pero por supuesto hay una ignorancia inexcusable que está prevista en la ley orgánica del Poder Judicial como una infracción disciplinaria Sara Sí, yo también quería aprovechar para hacerte una pregunta antes comentábamos que García Castellón compaginó su posición en la Audiencia Nacional con un cargo en un centro universitario privado Ramón Areces que depende del corte inglés el corte inglés como sabemos fue investigado en el marco de la trama púnica y García Castellón era el juez encargado de instruir esta causa en la Audiencia Nacional a pesar de que hubo una acusación popular de la púnica que pidió que se inhibiera a Castellón del caso por este vínculo al final no sucedió nada ¿tú crees que debería haberse apartado del caso de la púnica García Castellón por esta relación con el corte inglés? Bueno aquí sí que es un caso claro de la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la comisión disciplinaria llegar a una otra conclusión tendría que ser derivada de las consecuencias que se hubieran obtenido o de los datos que se hubieran obtenido en virtud de esa investigación desde luego no queda la cuestión presentable puede ser una actividad que sea compatible bueno tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial no la puede tomar él por propia voluntad para hacer eso tenía que tener la autorización del Consejo General del Poder Judicial pero desde luego es bastante sospechosa dejémoslo en esta incógnita si tenía la autorización del Consejo pues realmente estaba en este aspecto cubierto yo quería hacer una reflexión y preguntarte también José Antonio porque por una parte que se normalice algo a todas las personas a las que he preguntado me han dicho mira no es normal que alguien esté tantos años en una posición de juez de enlace que puede estar tantos años en Francia tantos años en Italia y que se normalice que esto es un favor es decir que esto no es un concurso público en el que en función a los méritos curriculares pues haya diferentes magistrados que puedan aspirar a una posición como jueces de enlace sino que está normalizadísimo que esto tiene que ver con una suerte de decisiones políticas para favorecer o para premiar a determinados jueces amigos y que al mismo tiempo después de que se conociera la conversación entre Zaplana e Ignacio González este señor no haya tenido que dar explicaciones es decir oiga han aparecido dos políticos corruptos mencionándole a usted como un amigo de ellos y efectivamente después usted ha podido tener un papel determinante en el enjuiciamiento de casos que les afectaban a estas dos personas y a otros dirigentes del Partido Popular entonces que esto se normalice hasta el extremo de que bueno pues sí este señor sigue siendo magistrado en la Audiencia Nacional y aquí no pasa nada o sea yo creo que genera en muchos ciudadanos una sensación de desconfianza en la justicia y de desconfianza en la judicatura que yo creo que hace mucho daño a la democracia por supuesto en primer lugar la credibilidad de un puntal del Estado Democrático de Derecho que es el Poder Judicial si se quiebra esta confianza de una manera tan escandalosa pues realmente pasamos a ser no una democracia plena sino como se ha dicho una democracia plana en el sentido de que parece que no hay valores que puedan ser reconocidos en el extranjero de Economist parece que no le voy a considerar que Economist es la Biblia que quede claro pero en todo caso pues lleva un estudio que tiene mucho prestigio y nos está rebajando continuamente en la calidad de nuestra valoración democrática en función fundamentalmente de actuaciones del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo en el caso Proceso y un apunte a mí me parece elemental y creo que a todos los que nos escuchen o cualquier persona que para nombrar un magistrado de enlace en un país requisito indispensable es saber el idioma es de cajón no es nada disparatado el pedir ese requisito y hay muchísimos magistrados me consta los de mi generación tuvimos problemas con los idiomas pero ahora estas nuevas generaciones no hay problema y hay gente muy preparada que conoce francés conoce inglés que el inglés puede ser un idioma intercambiable e italiano que hasta yo soy capaz de hacer pinitos en italiano pero esto no sabía y después lo que estamos viendo estos días respecto de esas conversaciones pues me parece verdaderamente escandalosa y casi casi es una omisión del deber de perseguir determinados delitos José Antonio Martín Payín muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto gracias y llega el momento de Dato Mata Relato con Julián Macías mete cabecera Lulo Dato Mata Relato con Julián Macías qué tal Julián buenas tardes buenos días en México DF y bueno buenos días es bien tempranito y bueno últimamente nos estamos levantando temprano ayer estuvimos en la mañanera de AMLO del presidente de México y bueno tocó levantarse temprano a las 6 de la mañana había que entrar muchas gracias por el esfuerzo por el esfuerzo periodístico por representar a la base en una rueda de prensa del presidente de la República de México adelante Julián bueno pues nada antes de nada ahora que se vuelve a hablar del juez García Castellón pues creo que habría que recordar la insólita campaña que difundieron si no me equivoco todos los celediarios de España y gran parte de los medios donde se narraba que estaba recibiendo amenazas de muerte en Twitter vinculándolas a Podemos principalmente y lo llamativo de este caso es que bueno lo primero que el juez Castellón no tiene cuenta de Twitter pero lo segundo es que al analizar las cuentas digamos que emitían estos insultos contra el juez encontramos precisamente que eran cuentas falsas que claramente tenían patrones de cuentas de extrema derecha pero en todo caso lo curioso es que prácticamente todos los medios más o menos relataban que era una campaña de amenazas y de muerte y de insultos de Podemos hacia este juez cuando no había ni una sola prueba que así lo indicase bueno y hablando de jueces hemos escuchado también en los audios que han revelado el país y la novísima publicación a la que se refería Kaiser cómo Villarejo estuvo maniobrando para que se librara Esperanza Aguirre de ser condenada y de ser procesada con la mediación precisamente de otro juez de González Armengol Exacto bueno justamente aprovechando la coyuntura de los audios que se han conocido de Esperanza Aguirre con Villarejo con juez de por medio para salvarla de la justicia esto a mí personalmente me ha recordado una de las cosas más curiosas de nuestra política que siempre me ha llamado mucho la atención de cómo todos los altos cargos y sucesores de la presidenta madrileña pues que estaban de corrupción hasta arriba curiosamente Esperanza siempre siempre se salva y también bueno esto me recuerda un poco es el estilo Aznar donde está la típica foto donde aparece todo su gobierno implicado en casos de corrupción pero él siempre se salvó de estos procesos judiciales y bueno todo apunta a que tienen o un manto mágico que los envuelve digamos que los convierte en invisible ante la justicia o que tienen muy buenos amigos dentro de las cloacas del Estado en todo caso creo que es interesante analizar al personaje de Esperanza Aguirre porque creo que es una pionera y creadora de gran parte del escenario político actual aparte de mentora de Ayuso y financiadora de Abascal y de Denae que fue la precuela de Vox fue una de las promotoras de Atlas Network y una de las primeras políticas que coordinó y pagó campañas sucias tanto en medios de comunicación como con el control de Telemadrid con personajes como Kake Minesa Germán Terz y en redes contratando empresas de bots la misma empresa que contrató Florentino Pérez de Alejandro de Pedro digamos que creaba bots y cuentas falsas para atacar a sus rivales políticos y bueno también blanquear su imagen así bueno hay bastantes temas no sé por cuál quieres que empiece bueno la verdad es que Aguirre tiene un pedazo de historial si te parece empieza por quiénes son sus principales pupilos y de quién ha sido madrina en términos políticos bueno digamos que el listado es largo pero yo me centraría en las dos figuras muy relevantes en la actualidad una es Ayuso y la otra es Santiago Abascal y bueno es bastante curioso también que Ayuso empezó como community manager de Pecas el perro de Esperanza Aguirre que tenía una cuenta propia de Twitter y ahí bueno pasó bastante bastante tiempo poniendo poniendo tweets con ladridos y de ahí pasó y esto es una parte muy desconocida de Ayuso de colocarla en un chiringuito de estos que le gustan tanto al PP llamado Madrid Network y que llegó a dar millones de euros a empresas fantasmas de Morenés o de López Madrid de OHL y Lozoya que era la persona más buscada por la justicia mexicana tras los múltiples casos de corrupción mientras fue director de Pemex pero aún más llamativo fue como Esperanza Aguirre ha sido una de las principales promotoras económicas para que se forme Vox en primer lugar financiando Denaes que es la fundación que dirige Abascal y donde le acompañaban Ortega Mís y Iván Espinosa de los Monteros que fue bueno algo así como la precuela de Vox pero que también fue acompañado de la colocación con sueldos extraordinarios a Abascal en chiringuitos durante más de tres años primero como director de la agencia de protección de datos y a continuación como director gerente de la fundación para el mecenazgo y el patrocinio social donde no tuvo ninguna otra labor que no fuera preparar y coordenar lo que fue la creación de Vox desde precisamente Denaes y hay que recordar que Esperanza Aguirre junto a Aznar fueron críticos con Rajoy incluso llegó a decir públicamente que Rajoy había expulsado del Partido Popular a los liberales y a los conservadores hay que decir que ella se autodenomina liberal conservadora y que por eso habían aparecido Ciudadanos y Vox a cuyos líderes Rivera y Abascal pues siempre les ha tenido muy buenas palabras Bueno de hecho Esperanza Aguirre ha sido siempre pionera también en lo que ahora forma parte del modus operandi más habitual de la ultraderecha que son los bots y las campañas de mentiras y de odio Así es de hecho muchas veces hablamos que gran parte de estas campañas no solamente en España sino a nivel internacional tienen relación con las fundaciones de Atlas Network y también sería importante resaltar que Esperanza Aguirre es una de las principales promotoras de esta red de fundaciones nada más y nada menos la vimos inaugurando el primer foro latinoamericano de la libertad 2016 de esta red de fundaciones en Guatemala pero sobre todo es interesante ver las personas que colopó en Telemadrid convirtiéndola en una Fox News de estas que ahora vemos tanto con sueldos astronómicos donde coincidieron personas que ahora mismo la vemos vinculada a la propaganda de la ultraderecha y teniendo en nómina personajes como Germán Terz Alfonso Rojo Caque Minuesa o Sánchez Dragón y más llamativo aún es como contrató los servicios de la empresa de Alejandro de Pedro que también fue contratada por Florentino Pérez para crear cuentas falsas en redes y diarios digitales para crear noticias falsas y ataques a sus rivales y en este caso algunas de sus víctimas fueron las mareas verdes y las mareas blancas que eran críticas por los recortes que hacía Aguirre tanto en la educación como en la enseñanza pública y el informe policial dentro del caso Púnica detalla que el trabajo de reputación online de la empresa Eico que es la de Alejandro de Pedro para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre entre abril de 2012 y su dimisión meses después costó cerca de 82.000 euros que supuestamente se abonaron mediante la emisión de facturas falsas por parte de las empresas de Pedro que posteriormente fueron abonadas por la propia Comunidad de Madrid o adjudicatarias de contratos públicos así que podemos decir que Esperanza Aguirre fue una avanzada a su tiempo y que además se ha movido como rana en charco ante la justicia ya que de momento bueno pues ha salido impune judicialmente de su largo listado de fechorías Muchas gracias Julián hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao Llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar como ya algunos seguramente sospecharíais con un temazo de la polla récords que se llama el intocable Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!